El cerebro es un órgano egoísta, es decir, junto con el sistema inmunológico van a poder hacerse, van a poder disponer de la glucosa independientemente de si hay o no insulina. Y esto tiene una razón bastante válida y que tiene que ver con que el cerebro tiene que poder funcionar permanentemente, al igual que el sistema inmunológico, que frente a cualquier patógeno tiene que tener la capacidad de responder ¿hayamos o no comido, ingerido algo? Esto explica por qué en los países de bajos recursos, en donde hay chicos con desnutrición, bajos recursos y no tanto, hay algunos países que más allá de los recursos tienen chicos con desnutrición, y los vemos que son niños con un cuerpito chiquito pero la cabeza grande, es decir, la cabeza es un tamaño normal pero el cuerpo está atrofiado. Esto tiene que ver con algo que se llama alocación central de los recursos y es lo que les comento, que el cerebro y el sistema inmunológico pueden disponer de esos sustratos energéticos haya o no haya habido alimentación previa. El resto de los órganos no. Entonces, si nosotros comemos, y cuando digo comemos me refiero a productos refinados, azúcar, harinas, gaseosa, alcohol, bueno, toda la chatarra, la basura de lo que sería la alimentación occidentalizada, que es el 80% de la gente que está comiendo mal a nivel mundial, o sea, es un montón. Pero además tenemos vida sedentaria, no nos movemos, no hacemos ejercicio, estamos todo el tiempo en la computadora o en la tele o con el teléfono en la cama, obviamente nos acostamos tarde, dormimos mal, poco, y a todo esto le tenemos que sumar el estrés laboral, emocional, bueno. Todo esto va a hacer que se empiece a generar un acúmulo de glucosa. El páncreas, que es el órgano que libera insulina, y la insulina es lo que nos permite a nosotros poder distribuir y administrar estos sustratos energéticos, va a empezar a haber cada vez más. Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que todo el mundo conoce, que se llama resistencia a la insulina. Hay tanta insulina que se pierde la sensibilidad, pero por otro lado también las células tienen tanta glucosa almacenada que ya no necesitan más. Entonces se cierran los canales para que no siga pasando, porque está llena. Es decir, los depósitos de glucosa, que se llaman glucagón, están completos. Cuando esto ocurra, lo que va a pasar es que se van a empezar a acumular tejido adiposo, la famosa grasa que en realidad cuando nosotros vemos una persona con la barriga, con la panza, con sobrepeso, con mucho tejido adiposo, estamos viendo una persona enferma. ¿Pero por qué? Porque el tejido adiposo es tóxico, es neurotóxico, y para ahí vamos nosotros, para el cerebro, porque hoy les quiero hablar de cómo llegamos a relacionar la resistencia a la insulina con una depresión o con angustia, con ataques de pánico, con trastornos del sueño, con todo lo que tiene que ver con trastornos psíquicos y neurológicos. Todo. Entonces, ¿qué pasa? El tejido adiposo es neurotóxico y también le hace muy mal, intoxica el sistema inmunológico, nos va a llenar de toxinas. Nosotros comemos porquerías una tras otra y encima comemos 6, 7, 8 veces por día. No paramos del picoteo, tenemos la bolsita ahí con la galletita, el producto refinado, súper refinado al lado y lo comemos, comemos. Por otro lado, tomamos gaseosa, bueno, alcohol. Después nos da ansiedad y comemos también a la noche, a las 10, 11 de la noche. Entonces nos vamos a dormir con la comida en la garganta y hasta las 2 de la mañana nos podemos dormir o nos acostamos y tenemos acidez. A todo esto tenemos que sumarle que el hígado desintoxica de noche. Entonces son las 3, 4 de la mañana, nos despertamos, no entendemos qué nos pasa, tardamos media hora en volver a dormirnos, si es con suerte que nos volvemos a dormir y todo esto empieza a calar, empieza a generarnos una depresión. Y uno dice, encima, usa la palabra, ¿no? Para colmo que estoy con este trastorno de ansiedad, no puedo parar de comer, no tengo ganas de hacer actividad deportiva, entonces no bajo de peso. Pero no es para colmo. Es toda una serie de eventos desafortunados que llevan una cosa a la otra. Si entendemos esto, ya tenemos el primer paso adentro. ¿Y qué pasa? El tejido adiposo es neurotóxico, empieza a invadir nuestro cuerpo, empieza a intoxicarnos, todo el cuerpo, porque del intestino grueso, el 70% de la sangre venosa, sucia, va al hígado para que el hígado nos desintoxique. Pero el hígado llega un momento en que empieza a colapsar y se empieza a generar un hígado graso. El primer lugar donde va a haber resistencia a la insulina va a ser en el músculo. Hay estudios que demuestran gente joven, sedentaria sobre todo, de 20 años, con resistencia a la insulina muscular. Y esto se puede solucionar con un estímulo de actividad física semanal. Un estímulo. Pero no lo hacen. Es decir, es tan fácil como ir al gimnasio una vez por semana para liberarse de esto, pero no lo hacen. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, después en el hígado se empieza a generar esta grasa, grasa intrahepática, provocando un hígado graso, y después esto empieza a colapsar todo. Y esa grasa se empieza a distribuir en todo el cuerpo y finalmente en el abdomen. Finalmente, o sea, cuando ya tenemos una barriga abultada de tejido adiposo, ya estamos con todo lo que les conté antes encima. Entonces ya es tarde para prevenir, pero no, nunca es tarde para actuar. Entonces, como les decía, se empieza a intoxicar todo el organismo. El cerebro está protegido. El cerebro está protegido por algo que se llama barrera hematoencefálica, que es realmente muy ruda. Es como una cápsula que lo envuelve y no permite que pasen las toxinas. Pero tiene un límite. Es decir, como todo lo resistente, si yo tengo una barra de titanio y le pego martillazos, y voy cambiando de martillo, ¿no? Pero le pego, le pego, voy a tardar a lo mejor un año, pero la voy a romper. Porque por más que sea muy resistente, en algún momento colapsa. Entonces, si yo estoy comiendo basura todo el día, todos los días, durante 10 años mínimo, vamos a terminar rompiendo y vulnerando la barrera hematoencefálica y vamos a intoxicar finalmente al cerebro. Y cuando esto ocurra, vamos a tener una depresión química. Porque la depresión puede ser por un trauma psicoemocional, por un accidente, por un montón de cosas, pero también química. Entonces, cuando esto ocurra, vamos a tener una endotoxemia, vamos a estar todos intoxicados, el cerebro también. Pero además, como les decía, el cerebro puede disponer de la glucosa independientemente de la insulina. Entonces, va a tener recursos energéticos, por un lado, sin ningún tipo de freno. Por otro lado, va a tener una sobrecarga de este sustrato energético. Y en tercer lugar, va a estar intoxicado. Por esa razón, vamos a estar tristes, apáticos, fatigados, cansados, vamos a dormir mal, vamos a tener cansancio crónico, vamos a seguramente tener angustia, depresión o ataques de pánico. Les voy a hacer un video de cómo podemos empezar, aunque sean los primeros pasos, a desintoxicarnos para, de a poquito, sacarnos de encima esta maldición. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.